Muy buenas noches, capítulo número 157 del Jardín de los Presentes. Cuarta temporada por aquí por el aire de Radio Zoe. Como siempre, te vamos a hacer compañía hasta las 23 con lo mejor de la cultura rock. Aquí por el aire de Radio Zoe, como siempre, el aire amigo. Ya quiero saludar rápidamente a mi amigo Maxi Chacabezana en los controles, en la asistencia, en todos lados. Esta vez porque estamos diezmados, che. Nos faltan los dos amigos de la producción, Martín y Eduardo. Cada uno ocupado en diferentes menesteres. Así que, bueno, un abrazo muy grande para ellos. Un beso muy grande para Mariel Batzo también. Encargada siempre de decorar los envíos, los flyers del Jardín de los Presentes. Y mi amigo está a la izquierda, siempre a la izquierda, que es el mejor lugar, Alejandro Tófalo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Maxi? Bienvenidos. Y bueno, a disfrutar. Aquí estamos. Si yo te cuento que esta nota se terminó de cerrar un domingo a la mañana tomando café con leche con media lunas en un bar de barracas. No me van a creer porque, bueno, pero el rock cambia también. La gente cambia, tenemos otros hábitos. Y así fue como pudimos pactar esta nota con el viejo cantante, voz y discurso de la perra que los parió. ¿Cómo andás, viejo? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Así fue, ¿no? Es verdad, es verdad. Aparte siempre nos encontramos en algún café y después se rompe el mito. No, siempre reventaron un bar de cabezas de vidas. Por eso digo, un domingo a la mañana tomando café con leche, con libros, alguna computadora, una noca, por ahí ando vuelta, así que nada. Y temprano. Y temprano. No preguntamos si venían de la noche igual. No, no, después lo vemos otro día. Sí, sí, sí. Pero bueno, así se dio. Bueno, ¿y sos vecino? ¿Te corriste de la boca para la barraca, Nahuel? Sí, en barracas. Por ahí nos seguimos corriendo. Claro. Por ahí nos seguimos corriendo, pero sí, de la boca para barracas. Así que estamos ahí de vecino. Lindo barrio. Está bueno. Es más o menos lo mismo y más o menos parecido. Sí, sí, sí. Y aparte tiene barracas, viste, que es comodísimo porque salís para todos lados. Para todos lados, está buenísimo. Seguirís de la provincia para el lado del sur, el centro, todo más o menos. Y aparte teniendo barrio, tiene sus partes también medio místicas, como la boca. Sí, 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 sí. Me gusta, me gusta el barrio. Sí, bueno, de acá te vas corriendo al ensayo porque este sábado hay final. Este sábado Conex. Este sábado tenemos ahí el Conex en esta gira que denominamos Entre Nosotros, que no iba a pasar por Capital, pero al final, viste, empiezan a dar, empiezan a caer mensaje, toquen en Capital, en Buenos Aires, bueno. Así que hoy tenemos el último ensayo previo a lo que es el show de este sábado. Y bien, bien, está buenísimo. Estamos ahí como motivados. Sí, ¿qué se puede encontrar si te pregunto qué tiene diferente este con otro show, por ejemplo? ¿Le podés encontrar una diferencia? ¿Es otro show más? Pero digo, qué sé yo, no sé, se me ocurrió preguntártelo. ¿Hay como una respuesta a eso? Sí, hay como una diferencia porque, digamos, como más íntimo elegimos lugares chicos. Sí. Nosotros hemos tocado en el Conex, tocamos en el patio, tocamos en la sala de las columnas, tocamos en otra sala más. Pero bueno, esta es una sala chica. La diferencia del show, primero, no es tranquilo, no es acústico, es electroacústico, hay reversiones, están como, nosotros no nos gusta enganchar temas, pero acá están todos los temas como bien uno atrás de otro, es como medio un viaje, le metemos algunas, si bien hay batería y bajo como todo, no hay backline, es decir, hay un backline muy chico, hay algunas maquinitas para tirar algunas magias. Pero sobre todo hay muchas canciones que están reversionadas y, bueno, empezó como, en cuanto a lo diferente, a lo musical es eso, ¿viste? Hay muchas cosas, está pensado para lugares chicos y para estos tiempos de crisis, digamos, en los que la gente no tiene dinero. Sí. Entonces. Claro, es un gasto menor también para ustedes. Es un gasto menor para nosotros, para hacer la producción del show, para girar, porque esto se pensó para girar en realidad, no para tocar acá. Dicimos, vamos a salir a girar con este show, no tenemos que llevar backline, entonces no tenemos que llevar micro de gira, tenemos que llevar menos, digamos, asistentes. Claro. Lamentablemente tenemos que llevar menos asistentes, así. Sí, 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 sí. Y, bueno, cuando te llama el productor del interior, che, quiero llevar este show, ya el precio es otro porque es otro show. Entonces, no tenés que ir en micro de gira, te vas a hacer algo más pequeño. Y para, bueno, también lo trasladás al precio de la entrada, porque de última en el interior estamos cobrando una entrada más o menos económica, acá dentro todo tratamos de manejar un precio relativamente barato, o sea, está bien, puede haber gente que te dice, che, 3.50, igual hoy día estás atrás, bobetas, 8 gamba, 9 gamba. Hay que pensar en todo, por más que hayan reducido un poco el, todo lo que sea, la producción. Todo tiene un costo, hay gente que labura, por más de los gastos hayamos podido achicar, igual hay que morfar también. Pero, no, ni hablar, aparte, eso. Pero bueno, este show está pensado en ese contexto, y empezó a tomar vuelo el show, viste, porque lo arrancamos, cuando arrancamos a ensayar toda esta propuesta, lo arrancamos un poco resignado, viste, por decirnos, la puta madre, pero teníamos que salir a tocar. Pero después empezó a tomar un vuelo copado, y nos gustó tanto que grabamos algunas reversiones, que dentro de poco la vamos a subir a las redes, a las plataformas, a Spotify y todo eso. Así que, nada, estamos motivados, está bueno. Aparte encontramos una cosa re buena de salir a girar, que nunca giramos tanto, o sea, nunca fuimos a tantas ciudades en un mismo año. Hay como un listado importante de fechas. Hay un listado importante de fechas, estamos conociendo un montón de gente que... Hay ciudades que no fuimos nunca, ahora se está por cerrar corriente, que no fuimos nunca en la vida. Neuquén jamás fuimos, siempre hubo mucha expectativa. Es la ciudad que, en la época era Mendoza, hoy día es Neuquén la ciudad que más se pide, porque cuando te pasan los extractos de radio, vas a Adi a ver dónde más suena, en Neuquén hay un pedazo de torta gigante. Estamos ahí como entusiasmados, hay, no sé, misiones. Ahora tenemos tres fechas en misiones, en tres ciudades distintas, no fuimos nunca. Entonces como dentro del, viste, una vez me dijo a mí, Dígito Arganera, me dijo, cuando está todo mal, hay que buscarle la vuelta. Bueno, redescubrirse. Podrías empezar a inventar cosas para tratar de no quedarse en el camino. Es un poco esto que estás contando también, encontrarle la vuelta, y también que los pibes acompañen, que los pibes también entiendan también esa situación, esa coyuntura, porque, digamos, otra cosa sería por ahí guardarse, hasta que pase el tiempo y te quedás sin la fiesta, se quedan sin la fiesta, nos quedamos sin la fiesta. Con todo, te quedás sin tu casa, sin tocar. Yo también podría tocar acústico solo, pero bueno, me gusta ir con los pibes, con mi compañero, está bueno. Es una manera de llevar, yo ya cuando voy solo, es una manera de llevar las canciones a otra ciudad, guitarra y vos ya es el alma de la canción para mí. Pero esto está bueno porque va a la banda entera, o sea, es otro show y va a la banda entera. Y aparte, me imagino, redescubrirse ustedes este juego de reinventar las canciones, darle otro formato, eso también los motiva, creo que empezás a jugar... Nos re motiva, aparte están las canciones, están los instrumentos medio casi pelados, y se ven otras cosas, ahí tenés que pelar vos, ahí tenés que tocar vos. O sea, bueno, en cuanto a lo que va a todo el resto de mis compañeros, tenés que tocar vos. Y está bueno, viste, tenemos una batería chiquita, a veces llevamos un bombo y tambor, o sea, está bueno. Ahora en el Conex igual hay el bombo grande, el tambor, pero es todo más reducido, y está bueno. La verdad que estamos como entusiasmados a ver qué suena. Aparte, la sala del Conex está buenísima, nos remitió un poco cuando hicimos Fantasías Obligadas. Viste que ellos, quién sabe de todo, de estas cosas salen cosas buenas. Esto acá que salió está buenísimo. Ahora, no veo a la hora que estén mezcladas las canciones que grabamos, las reversiones que grabamos para subirlas, van a tener video, todo. Viste, empezaron a surgir cosas. Ahora este segundo semestre, real segundo semestre. Que podemos esperar cosas que se van a concretar. Que podemos esperar cosas ocupadas y que va a venir de verdad. Hay un montón de material audiovisual para subir a todos lados de la perra. Vamos a escuchar un tema de la perra. Che, después vamos a pedir a Nahuel si puede pelar a la que trajo la guitarra, a ver si la puede afinar antes de irse al ensayo. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar esa gente. Un tema clásico y que es tan, tan actual, loco. Ya venimos con más. Voy caminando despacito y en silencio hacia vos. Mi corazón combativo me dice que voy bien. Arrojan piedras en mi camino, no quieren verme llegar. Y sin embargo yo sigo, sin mirar hacia atrás. Voy subiendo esa melodía que apunta a tu corazón. Y ese brillito en tus ojos me dice que voy bien. Me ponen palitos en la rueda para impedirme avanzar. Y sin embargo yo sigo, no me importa nada más. Porque nunca podrán silenciar mi voz. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros. Sonriendo y jurándose a tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Y voy dejando la vida en cada canción. Y cada verso, cada rima guarda una emoción. Aunque me cierre toda la puerta, me diga mil veces, no. Tu infierno no está de moda. Yo tomo carrera y voy. Porque nunca podrán silenciar mi voz. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros. Sonriendo y jurándose a tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Sonriendo y jurándose a tu salvador. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Porque ya van a venir como vampiros. Sonriendo y jurándose a tu salvador. Porque esa gente solo entiende de billete, nada sabe de pasión. Porque nunca podrán silenciar mi voz. Sonriendo y jurándose a tu salvador. Porque siempre voy a mantenerme en pie. Que nada sabe de pasión. Seguimos con más jardín de los presentes. Ahí escuchamos a la perra que los parió. Una canción que hiciste, viejo, el otro día. Porque de vuelta, otra vez, está el conflicto latente con Tellan. También quería preguntarte eso. Un poco vos sos trabajador, de ahí laburante. Bueno, contanos también un poquito, refrescaron qué anda la cosa. ¿Por qué otra vez están empezando a salir a la calle a movilizarse? Bueno, los compañeros de Tellan están volviendo a salir a la calle a movilizarse. Porque hay uno de los sindicatos, hay tres sindicatos dentro de la agencia. Agrupó en una sola cautelar como cien compañeros. Que en una primera instancia fueron reincorporados. En la segunda instancia, los jueces se empezaron a desentender. Se empezaron a hacer los boludos porque el gobierno empezó a apretar a los jueces. Para que cuando toque la segunda instancia, que es la que... Mucho no entiendo, pero toco medio de oído los temas así puntuales. En una segunda instancia, la sentencia final es la que queda firme. Están apretando para que, digamos, los jueces digan, no, lo dejamos afuera, no lo reincorporamos. Entonces, en este momento en que va a haber elecciones, ya nadie se quiere hacer cargo, no quiere armar con nadie, ni con el gobierno actual, ni con los que pueden llegar a venir. Entonces empezaron a dividir, digamos, esa cautelar de cien compañeros. La empezaron a dividir en cautelar chiquitas de cinco, de seis, de siete. Y las empezaron a repartir para que se vuelvan a sortear. Porque es más fácil, digamos, por ahí que eso. Ahí en esa lotería, rajan algunos, a otros los incorporan. Y no hace tanto ruido, cinco sueltos por un lado, que cien compañeros, ciento veinte. Entonces, por eso los compañeros volvemos a salir a la calle. Y ahí están haciendo, se están haciendo un montón de actividades en la puerta de la cámara. Esta mañana, de hecho, hubo una. Las operaciones, ahí número cinco, ahí en la valla de 1500, justo enfrente de Zadig. Sí, sí, sí. Este, bueno, para que los jueces se hagan cargo y no manden a sorteo a las cautelares. Bueno, yo hago un montón de jugados que devolvieron las cautelares a donde tenían que estar. Que dijeron que no podían hacerlo y que se hagan cargo los que se tienen que hacer cargo. Bueno, genial. Por lo menos hay un, ya unas cuantas volvieron. Estamos esperando que regresen todas y que vuelvan a hacer otra vez cien y que se hagan cargo. Creemos que lo más probable es que las dejen dormidas hasta que... Que lo agarre otro y ver qué hace. Sí, pero bueno, mientras tanto los compañeros siguen cobrando. Hay que visibilizar también. Sí, pero hay que visibilizar todo el tiempo porque en cuanto pestañeas acá te... No, fuiste, te duermen y viste eso como... Tenlan siempre históricamente fue una agencia combativa. Siempre, todos los viernes siempre o casi todos los viernes la quisieron cerrar o quisieron quedarse con la caja de publicidad. Así que bueno, lo que pasa es que esta vez fue la peor de todas. Nunca habían llegado... En la historia de Tenlan nunca pasó que despidan tantas personas. Claro. Pero bueno, no se imaginaron que iba a haber tanta... Que se iba a visibilizar tanto, que se iba a llevar tanta movida. Porque la verdad que un montón de actividades ya se va a cumplir un año ahora. Un montón de actividades, un año y todo. Sí, sí, porque yo recuerdo lo que más nos atañe a nosotros que hemos hablado por teléfono aquella vez con vos. Fue cuando se hizo ahí el corte, se puso el escenario, el camión de Cipreva. Sí. En el sobreviviente del grande, ¿no? Es horrible el festivo. Fue tremendo ese. Fue tremendo ese. Estuve en la revelación del festival. Sí, sí, sí. Me encantó, era palazo. Sí, sí. Fue buenísimo, el festival es dos cuadras de... Un palazo más pobre, Tom, pero bueno, claro. No, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. La verdad que fueron dos cuadras de sermón, un festival terrible. Sí, tremendo. La verdad que no esperamos tanto que... Tremendo. Nadie esperaba tanta gente, estuvo bueno. Sí, 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 sí. Y hoy sé que hubo también a la mañana una movida, un desayuno, a la mañana temprano. Yo no sé qué hora pasó por la lluvia, yo no pude llegar. Hoy había murgas. Y había murgas, estaba Ariel Pratt, encabezando un poco también una movida de murgas también en apoyo a los compañeros y compañeras que están en pie de lucha de vuelta. Recién vengo de una rueda de prensa, de La Naranja, una banda bien rock and rollera. Fue parte de Boff, histórico, músico de riff. Digo fue parte porque se está despidiendo de la banda. Y estábamos charlando con Gaby, el cantante, un poco de la nuestra, ¿no? Cuarenti, por decirlo así. Y estas formas nuevas que uno tiene en las bandas tienen de mostrar su material, ¿no? Como goteos, ¿viste? Como muestreos, un tema, el otro tema. ¿Cómo te llevas con eso, digo, también? Porque vos sos como yo, de la etapa de que veníamos cuando éramos pido y escuchábamos el disco entero, no llegaba el disco entero. En la radio también se pierde esta cosa de la magia, de la espera, ¿viste? Si te muestro un acorde y, viste, lo guardaste. No, porque ya está todo en la red y la gente por ahí escucha on demand, como se dice. Escucha después en la semana. Este programa, de hecho, también va a ser grabado y es subido. Capaz que después de esta nota la escuchan en un tiempo. ¿Cómo te llevas, viejo, con ese cambio? ¿Cómo te fuiste llevando en esta última etapa de La Perra? Bien, nos llevamos bien con la tecnología, nos llevamos bastante bien, nos vamos adaptando. De hecho, nos venimos adaptando desde la época del Messenger. Pero la verdad que sí, ahora, yo sí, somos el real disco de comprar el disco. Sí, claro. Y en dos años nos vemos con otro disco nuevo. Pero ahora es todo como más efímero, ¿viste? Todo dura poco. Hay como mucha... La gente consume... Un disco es viejo al mes. Entonces sí, nos llevamos bien. Estamos, de hecho, a lo que estamos por sacar ahora, vamos a ir sacándolo de a un tema, dos temas. No hablo de discos nuevos, sino hablo de todas las cosas... Las sesiones, claro. ... que vamos a sacar ahora en breve. Claro. Este, y en caso de sacar un disco o un EP, sí, también creo que nos vamos a adaptar a toda esta movida que se está haciendo ahora, que viene muy de afuera, ¿viste? Afuera están todas las bandas sacando así. Por ahí vuelve el viejo simple, ahora salían los singles. Claro, claro. Bueno, en los 60, 70, pero creo que está volviendo un poco a eso. Sí, tres temas. Hubo dos lanzamientos que emularon un poco, si eran larga duración, pero emularon un poco el packaging, el formato de eso que vos decís. Uno fue el de Cubero Díaz, ¿no? Un histórico músico de la cofradía de la Flor Solar. Y otro fue el anterior disco de Sky Baylinson. También salió en un formato cuadradito, ¿viste? Como si fueran los viejos simples, ¿no? Por supuesto conteniendo un CD. Ahora también se habla de la vuelta, del cassette, ¿viste? Como que toda una cuestión que va y viene todo el tiempo. Hay replicadoras ahora de cassettes, hay replicadoras de cassettes, de vinilos. Claro. Bueno, con toda esta cuestión de la recuperación de, viste que la UMI recuperó todos los viejos de, no me acuerdo el nombre del sello, pero bueno. ¿De Music Hall? Music Hall. Hay un montón de reediciones de vinilos ahora. Sí, sí, sí. Creo que hay dos fábricas de vinilos acá. En una época habíamos tenido ganas de hacer para los diseños de las otras fábricas voces de la edición en vinilo, pero bueno, seguramente no dieron los números, pero habría que hacer alguna tirada de vinilos de la perra que los parió. Pero volviendo a la pregunta, nos llevamos muy bien con toda esta cuestión. ¿Está bueno o qué sé yo? Claro. ¿Te obliga a estar todo el tiempo generando material? Eso nos gusta. Y el tema de la imagen también, ¿no? Porque viste mucho videíto, digo, hasta para las promos, ¿no? Digo, viste que uno se filma para, ¿no? Como hiciste para el programa, por ejemplo. Viste que está todo tan metido ya a esa cosa. Todo está. De filmarse, viste, del video, digo, todo tiene que ver con ese nuevo modo, ¿no? Si se adaptó Dividos, que era la banda más dura para toda esta cuestión de redes, viste, ahora los ves aparecer atirando videos. Nos podemos adaptar todos. Y en cuanto a la gira, ¿cuánto tiempo les va a llevar? ¿Tienen estimado o van a ir sumando fechas a medida que se van...? No, vamos a ir sumando fechas. No, no hay... No es que se arranca ahora y termina, no. Van y vienen, ¿cómo es esa modalidad a pensar? Sí, sí, vamos y venimos. Ponele, salen dos por mes, ponele un fin de semana. Por ejemplo, ahora la de Misiones teníamos, este... Lo que teníamos originalmente, en su mente, era Oberá. Sí. Pero no daba para ir a Oberá solo. Entonces, bueno, el mismo productor de Oberá se empezó a encargar de armar una movida en Posada y otra en Iguazú. Salió esa hermosa trilogía ahí. Y bueno, ahí sí, un poco después lo de Corrientes y Resistencia medio lo motivamos nosotros. Nosotros a Resistencia fuimos varias veces a Chaco, tres veces y hay mucha movida allá. Yo me sorprendí la primera vez, la convocatoria de la banda en Chaco, es increíble. Y bueno, decíamos, che, posadas a Resistencia hay tres horas. Estamos ahí nomás y la gente de ahí de Marce del Carbo está esperando para que vayamos con esta gira. Y bueno, nos contactamos y dijimos, vamos a meterla justo acá, feriado Puente, 8 de Julio y 9 de Julio. Bueno, y hablamos con Corrientes, en la vida jamás fuimos a Corrientes. Pero bueno, también va a salir, bueno, se armó cinco días ahí. Todavía no estamos filmados, pero está en medio ahí, estamos ahí terminando de hablarlo. Pero sí, de a cinco días, de a cuatro días, tres, dos por mes, viste, vamos viendo. Estamos todavía con la reprogramación de Cuyo, lo que en Mendoza, San Luis y San Juan hubo que reprogramar. Se va a reprogramar por separado, pero también estamos con eso. Yo creo que si fuera por mí, le metemos todo este año y todo el año que viene. O sea, está bueno. Porque, qué es yo, se genera una movida, se mueven las redes, se mueven los discos, la gente que jamás nos vio, se acerca, está bueno. Che, buscan estar en contacto con la gente, pienso, no sé, la verdad es de Chaco, que por ahí no van tanto, por una cuestión también de logística. Hay mucho público allá, me decías, de la perra. ¿Tienen tratado de tener contacto con los pibes? Con la gente a través de las redes. A través de las redes, más que cuerpo a cuerpo, digamos. Sí, a través de las redes, más que cuerpo a cuerpo, sí, sí. A veces hay lugares que se prestan, viste, como, no sé, que son... Me acuerdo que la primera vez que fuimos a Cuyo, hicimos San Luis Mendoza, saliendo de San Juan Mendoza, San Luis terminaba de tocar y era un lugar muy chico, terminaba de tocar y nos quedamos ahí, escuchando a algunas otras bandas y te pones a hablar con la gente. Claro. No es muy bueno para el cantante, porque humo, música fuerte, gritando, al otro día no podías ni cantar, tomando algo, bueno. Siempre te convidamos. Pero sí, hay lugares que sí, estás ahí en contacto con la gente, otros que no. Igual hoy día estás muy en contacto con la gente a través de las redes. Y bueno, qué sé yo, creo que tiene su lado bueno, tiene su lado malo, qué sé yo. Todo tiene, hay que ver por qué lado sirve, es productivo, y por qué lado no. Tenemos mucho contacto, sí, con los medios. Hay mucha buena onda y mucha... Nos reciben muy bien, más allá de la gente, obviamente. Sí, sí, sí. Los medios locales, está bueno, porque... Yo suelo irme tres días antes acá a Ciudad, va a toda la región en la que fuéramos y voy a hacer notas, sí, hay con mucha expectativa con los medios locales. Está bueno, la verdad que hasta ahora no nos podemos dejar. Cuando fuimos al norte hubo una supermovida, bueno, con los productores también. Obviamente, de las primeras veces que fuimos a algunos lugares, hemos hecho amigos. Sí. No sé, las primeras veces que fuimos a Paraná éramos doce. Claro. Y bueno, con esos doce los conocemos, como comemos asados a hacer una onda. Después va creciendo y bueno, no te conocés con dos, pero que fueron los primeros cinco, seis, siete que agitaron una movida en una ciudad y es re groso. Se entierra el fuego en Venezuela o en Río Grande. Tenemos amigos allá de la primera vez que fuimos. Aparte son lugares que ni te imaginás. No, ni te imaginás. Ya están preparando el cordero esperando. Está buenísimo. En ese tipo de contactos sí siempre se genera. Y bueno, después la cosa va creciendo, va caminando y bueno. Che, ¿están registrando la gira en soportes? Sí, sí, sí. Está nuestro amigo El Rasta, que está registrando. Sí, no lo estamos registrando en un 4K, digamos, ¿no? Pero se está registrando momentos o algunas canciones. De a poco subimos a las redes como de cada gira subimos en un minuto un pedacito de la misma canción, un pedazo de cada ciudad. Sí, algo vamos a hacer con eso. El Rasta es un amigo que empezó, se acercó a la banda, primero no era amigo, era conocido, después se sumó, empezó a colaborar en la banda y ahora se sumó un poco al Estado, está girando con nosotros. Y bueno, va registrando, hace un poco de todo. Registra, ayuda un poco en el escenario, porque asistentes son dos. Nosotros también damos una mano. Atiende el kiosco en el interior. Te vende de todo, te vende de todo. Viejo, bueno, respetando el tiempo que habíamos pautado, porque tenés que irte a ensayar, che. Te vamos a pedir que nos regalas una canción y con eso nos vamos. Y antes que nada, invitanos. Hacé de vuelta una invitación al Conex, ahí este sábado 15, con la perra. Bueno, para toda la gente que escucha Radio So, el Jardín de los Presentes, este sábado 15 de junio, la perra que los parió. En una de las salas del Conex, con la gira Entre Nosotros. Quedaban pocas entradas ya, va a estar muy bueno. Es un show muy cercano y muy interactivo. Los recibe una banda amiga, que es Las Mujeres y Bank Rover. Todas chicas, el único masculino es el cantante. Sí, sí. Así que está muy bueno. Estuvimos grabando algunas cositas más temprano con ellos, sería. Sí, sí. Así que nada, bueno, va a estar buenísimo el show, va a estar buenísimo. La verdad que esperando que llegue el sábado y que, bueno, que no se corte, que no se corte la gira. Bueno, regalamos una canción y con eso nos vamos, che. Dale, lo que quieras. Eh, ni tan tarde. Bye. No te vuelvas un recuerdo en un viejo papel, que no puede acariciarme. Si aún me quieres, solo sabe Dios. Mil canciones me llevan a vos. Vamos a lograr que alcance el amor, cerrará la herida, sanará el dolor. El momento exacto pronto llegará, lo que debas ser alguna vez será. Te escapaste al norte esperando encontrar, quizás, algo de luz y un alma nueva. Ojalá que la distancia te ayude a curar, sin tu magia nada queda. Ni en mil años te podría olvidar, ni en mil años te podría olvidar, y por eso te salgo a buscar. Vamos a lograr que alcance el amor, cerrará la herida, sanará el dolor. El momento exacto pronto llegará, lo que debas ser alguna vez será. Vamos a buscar todo eso que se perdió, en el baño de algún bar, en un callejón desierto. Nuestra canción, tu rock and roll, florecerán en este encuentro. Vamos a lograr que alcance el amor, por acción u omisión, solo busco ese momento. Mi corazón, tu corazón, hoy sanarán, valdrá el intento.